Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Me amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Mujeres en mi vida que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Me amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Soy un truán, soy un señor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y es que yo amo la vida y amo el amor Yo sé que voy a llamar Por toda miña vida yo voy a llamar En cada despedida yo voy a llamar Desesperadamente yo sé que voy a llamar Y en cada beso me voy a llamar Y en cada beso me será Y en cada beso me voy a llamar Por toda miña vida yo voy a llamar Y en cada beso me voy a llamar O que esta ausencia tu me causó Y en cada beso me causó Yo sé que voy a llamar La eterna desventura de vivir La espera de vivir al lado te Por toda mi vida De todo, al mío amor sería tiempo antes Y con tal celo y siempre y tanto Que mismo en base de un mayor encanto De él se encanta más, mi pensamiento Quiero vivélo en cada buen momento Y en su humor, he de espalhar mi canto Y rirme al griso Y derramarme al pranto A su pesar, a su contentamiento Y así, cuando más tarde me procure Quien sabe la muerte Angustia de quien vive Quien sabe la soledad O fin de que ama Yo pueda merecer lo amor que tiene Que no sea inmortal como se llama Pero que sea infinito En cuanto no es Yo sé que voy a sofrer La eterna desventura de vivir La espera de vivir al lado te Por toda mi vida Por toda mi vida Unos que nacen Unos que nacen Unos que nacen en la vida Por toda mi vida Por toda mi vida Y así, cuando más tarde me encuentran Y así, cuando más tarde me encuentran Y así, cuando más tarde me encuentran Otros que nacen en la vida Y así, cuando más tarde me encuentran Los buenos que nacen en la vida Los buenos que nacen en la vida Los buenos que dan los demás se van Los buenos que nacen en la vida Otros que nacen en la vida Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual En cualquier parte no importa el lugar Hay hombres buenos que a morirse van Y mientras mueren en otro lugar Los pueblos viven sin pensar en más Siempre hay por qué vivir Porque ya siempre hay por quién sufrir Y a quién amar Al final las obras quedan, las gentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final las obras quedan, las gentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual En la muñeca Y en zapatos los pies Como todos los niños Te trajiste al nacer Y un camino alto y bajo Que poder recorrer O está bajo un trocito O está arriba después Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien Pa' los blandos de pie Que les pique el sudor Si le da por llover Si le da por llover No te debo por correr Que mojar, que mojar Que mojarse es crecer Y corriendo entre charcos Te puedes caer Cuando apriete el calzado Cuando apriete el calzado Y otras cosas también Habrá sitio a tu lado Que ya habrá una mujer Y no habrá ya energía Pa' seguir a tu pie Andarás de mañana Y yo de atardecer Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien Pa' los blandos de pie Que les pique el sudor Si le da por llover No te debo por correr Que mojarse es crecer Y corriendo entre charcos Te puedes caer Más temprano o más tarde Parará tu reloj Y si es cierto que hay meta Allí te espero yo Y si no mal de muchos No funciona tan bien Aunque ya sin cabeza Poco habrá que entender Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien Pa' los blandos de pie Que les pique el sudor Y si le da por llover Y si le da por llover No te debo correr Y si le da por llover Mojarse es crecer Y corriendo entre charcos Te puedes caer Y si le da por llover Y si le da por llover que despiden su dolor y aunque te hagan calor. Amén. Soy ese enamorado solitario que cada día ves sin darte cuenta que sufre junto a ti su gran calvario al no poder decirte lo que piensa. Tú solo tienes ojos para un hombre y ese hombre a quien tú amas es mi amigo y mientras ese amor mío se esconde vivir cerca de ti es mi suplicio. ¿Qué voy a hacer sin tu querer si no puedo ni decírtelo temiéndote tan cerca y lejos a la vez? Qué mala suerte enamorarme de quien no podía ser ser capaz de renunciar a tu querer. No debo traicionarlo, él es mi amigo y a ti te quiero entonces. Yo que pinto, pues si durante el día no te tengo, de noche tú eres mía en cada sueño. Soy ese enamorado solitario que cada día ves sin darte cuenta que sufre junto a ti su gran calvario al no poder decirte lo que piensa que voy a hacer. Sin tu querer si no puedo ni decírtelo temiéndote tan cerca y lejos a la vez. Qué mala suerte enamorarme de quien no podía ser, seré capaz de renunciar a tu querer. No debo traicionarlo, no debo traicionarlo, él es mi amigo y a ti te quiero entonces. ¿Qué te persigo? Pues si durante el día no te tengo, te seguiré queriendo en cada sueño. No debo traicionarlo, no debo traicionarlo, él es mi amigo y a ti. Soy igual que tú, tú igual que yo, y sabré cuidarte y llevarte hasta el amor. Soy igual que tú, tú igual que yo, vives en mis sueños y no lo puedo evitar. Soy igual que tú, tú igual que yo, vivirás por siempre dentro de mi corazón. Soy igual que tú, tú igual que yo, no me dejes solo porque no sabré vivir. Soy igual que tú, soy igual que tú, tú igual que yo, como el agua clara, transparente es nuestro amor. Soy igual que tú, soy igual que tú, soy igual que tú, tú igual que yo, vivirás por siempre dentro de mi corazón. Soy igual que tú, soy igual que tú, tú igual que yo, vivirás por siempre dentro de mi corazón. Soy igual que tú, tú igual que yo, vivirás por siempre dentro de mi corazón. Soy igual que tú, tú igual que yo, vivirás por siempre dentro de mi corazón. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, suerte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré ya lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, suerte junto a mí. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Escucho que tengo miedo a perderte, perderte despieres, quiero sintiérteme cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mi, piensa que tal vez mañana yo estaré ya lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho. Escucho que tengo miedo a perderte, perderte despieres. Que tengo miedo a perderte, perderte despieres. Escucho que tengo miedo a perderte, perderte despieres. Fue mi compañera, fue mi amor, fue sol de verano, mi calor, mi canción, mi melancolía la llamé. Melancolía era solo una mujer. Si yo la quería de verdad. No, nunca entendía mi soledad, mi amistad, mi melancolía se marchó. Melancolía en el alma me dejó su adiós. Mi melancolía se marchó. Melancolía en el alma me dejó su adiós. Fue una mañana al despertar, un amanecer sin su mirar. Y al final, con recuerdos tuve que vivir. Melancolía ya no estaba junto a mí. Mi melancolía se marchó. Melancolía en el alma me dejó su adiós. Melancolía en el alma me dejó su adiós. Melancolía en el alma me dejó su adiós. Adiós, amor. Adiós, amor. Lo nuestro se acabó. Estuve mal, lo sé reconocer ayer. Pero tal vez, si hubieras preguntado mi razón, te hubiera contestado el corazón. Adiós, amor. Que te vaya bien. Si es que de mí te quieres separar. Si te fallé, no vale ya ninguna explicación. Sé que te vas con él, que te vaya bien. En el amor, a veces uno pierde lo mejor. Pues sin querer, dejamos de querer. Hoy nuestro amor se apaga sin ninguna explicación. Dejando atrás denizas y rencor. Adiós, amor. Adiós, amor. Que te vaya bien. Si es que de mí te quieres separar. Si te fallé, no vale ya ninguna explicación. Sé que te vas con él, que te vaya bien. En el amor, a veces uno pierde lo mejor. Pues sin querer, dejamos de querer. Hoy nuestro amor se apaga sin ninguna explicación. Dejando atrás denizas y rencor. Si te fallé, no vale ya ninguna explicación. Sé que te vas con él, que te vaya bien. Sé que te vas con él, que te vaya bien. Sé que te vas con él. Sé que te vá con él. Sé que teаю siempre. Sé que te vas con él. Sé que te vas con él. någontingja, te vas con él. Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días, ¿quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis, ¿cuánto queremos tener? ¿Quién? Algunos años de más, ¿y quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar Alguna ruga en su piel, treinta y tres años, nada más o media vida Treinta y tres años, ¿qué se va con tanta prisa? Treinta y tres años, ¿de qué? ¿A quién lo pida? Treinta y tres años, ¿cómo usted? ¿Quién lo diría? A veces me mido hacia atrás, con la nostalgia que va El recordar esa edad, cuando se juega a ganar Y hoy, si quiero apostar, me toca tanto perder Y es que el amor tiene edad, aunque no lo crea usted Treinta y tres años, nada más o media vida Treinta y tres años, ¿qué se va con tanta prisa? Treinta y tres años, ¿de querer? ¿A quién lo pida? Treinta y tres años, ¿qué se va? ¿Quién lo diría? Treinta y tres años, ¿qué se va con tanta prisa? Tú te vas, llevando en tus manos las cosas que nosotros soñamos Tú te vas, procurando por otros caminos Un nuevo destino, nuevos desengaños Tú te vas, sin saber que ya nunca jamás volverás a vivir a mí Tú te vas, con el día tú te vas, de mí Tú te vas y nunca recordarás los dulces momentos que se lleva el viento Las palabras de amor, con el tiempo, hoy se han olvidado Tú te vas y no te importarán, ya no estoy a tu lado Tú te vas, pero mientras lo piensas, quédate conmigo Tú te vas, sin saber que ya nunca jamás volverás hacia mí Tú te vas, con el día tú te vas, de mí Tú te vas y nunca recordarás los dulces momentos que se lleva el viento Las palabras de amor, con el tiempo, hoy se han olvidado Tú te vas y no te importarán, ya no estoy a tu lado Tú te vas y no te importarán, ya no estoy a tu lado Tú te vas, pero mientras lo piensas, quédate conmigo Tú te vas, pero mientras lo piensas, quédate conmigo Tú te vas, pero mientras lo piensas, quédate conmigo Aquel gran amor que te di, recuerdo esas noches serenas Las olas, las olas, la espuma y el mar Fueron tus besos, que mezclados con la sal Era un promesa y juramento de un amor Y con la luna por testigo a medianoche Nos entregamos uno al otro sin pensar Espero que pronto me escribas, contándome algo de ti Me queda en el alma ese sueño, que nunca se aparta de mí Te vuelves a casa y te llevas, aquel gran amor que te di Recuerdo esas noches serenas, las olas, la espuma y el mar Fueron tus besos, que mezclados con la sal Era un promesa y juramento de un amor Y con la luna por testigo a medianoche Nos entregamos uno al otro sin pensar Fueron tus besos, que mezclados con la sal 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 Fueron promesa y juramento de un amor Y con la luna por testigo a medianoche Nos entregamos uno al otro sin pensar Fueron tus besos que mezclados con la sal Y con la luna por testigo a medianoche Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy Y guarda que llame, abrázame Si tú te vas, te olvidarás de un día Hace tiempo ya, cuando éramos aún niños Empezaste a amar y yo te di mi vida Y te vas, si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento Una eternidad, me quedaré sin nada Si te vas, abrázame y no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien, que tú te irás Pero sé muy bien, que tú te irás Si tú te vas, me quedará el silencio Para conversar, la sombra de tu cuerpo Y la soledad, serán mis compañeras Si te vas, si tú te vas Se irá contigo el tiempo Mi mejor edad, te seguiré queriendo Cada día más, esperaré a que vuelvas Si te vas Más allá del bien más deseado Estás tú Más allá del sueño ambicionado Estás tú Más allá de las cosas más bellas Más allá de una estrella Estás tú Más allá estás tú Por mí, por mí Tan solo por mí Más allá del más profundo abismo Más allá del límite del mundo Estás tú Más allá del destino infinito Más allá del más profundo abismo 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 Mira en mis ojos, tindarás, dime pronto qué destino ves, dime que me amas, dame la esperanza que me falta para ser feliz. Amarla era un juego peligroso, lo supe desde siempre y aún así no pude resistirme a sus encantos, a su manera tan sensual de ser. Amigo, si la hubieras conocido, tal vez entenderías mi razón. Ella lo ha sido todo en mi vida, ha sido de mis días lo mejor. Ella fue, ella fue, el amor, el amor, que me hizo despertar a un mundo nuevo. Ella fue, ella fue, el amor, el amor, y la dueña de todos mis te quiero. Ella fue, ella fue, quien cubrió cada rincón de mis deseos. Ella fue, ella fue, ella fue, el amor, el amor, y aquel brillo iluminando mis senderos. Amigo, no podré nunca olvidarla, si en todos mis recuerdos vive hoy. La tengo, la tengo cada noche, la tengo cada noche entre mis sueños, y vive cuando pienso en el amor. Ella fue, ella fue, ella fue, el amor, el amor, y la dueña de todos mis te quiero. Ella fue, ella fue, ella fue, ella fue, el amor, el amor, y aquel brillo iluminando mis senderos. Ella fue, ella fue, ella fue, ella fue, ella fue, ella fue, el amor, el amor, quien me hizo despertar a un mundo nuevo. Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como una hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, 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 mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, 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 mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solosidad rozada Tan solosidad rozada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me la he bebido yo Me parece ver tu cara en la sombra tan cerca de mi Te encuentro en la noche me pierdo a la mar Veo gente caminar Siendo tan feliz, sabiendo donde va, teniendo a quien amar Y siento la envidia en mi alma, y me hieren oírte ni verte Vuelve a ser esta noche mi vida, y a la gente quisiera gritarle Que por ti lloraría la vida Nadie me quiere aliviar, y me quieren escuchar Ya no sé qué hacer, si no te veo, mis lágrimas están Lavando mi cuerpo y mi alma, y me hieren oírte ni verte Vuelve a ser esta noche mi vida, y a la gente quisiera gritarle Que por ti lloraría la vida No sé dormir, sin ti no puedo, pero decidí volver a buscarte de nuevo Y me hieren oírte ni verte, vuelve a ser esta noche mi vida Y a la gente quisiera gritarle, que por ti lloraría la vida Y me hieren oírte ni verte, vuelve a ser esta noche mi vida Y a la gente quisiera gritarle, que por ti lloraría la vida Y me hieren oírte ni verte, vuelve a ser esta noche mi vida Y a la gente quisiera gritarle, que por ti lloraría la vida Y me hieren oírte ni verte, vuelve a ser esta noche mi vida Y a la gente quisiera gritarle, que por ti lloraría la vida Y me hieren oírte ni verte, vuelve a ser esta noche mi vida Las candilejas se encienden y la orquesta se prepara Todos se mueven con prisa para que no falte nada Los animales se inquietan, se nota la agitación El circo abrirá sus puertas, comenzará la función El payaso se maquilla, las lágrimas no le dejan Su alma está dolida, llena de una inmensa pena Y tendrás que sonreír y llorar haciendo burla Para que los demás rían de aquella imagen absurda Ríe payaso con tu corazón llorando Ríe payaso porque estás enamorado Ríe payaso con tu corazón sangrando Ríe payaso que tu risa es llanto amargo Ríe payaso porque estás enamorado Ríe payaso con tu corazón Ríe payaso con tu corazón Ríe payaso con tu corazón Ríe payaso porque estás enamorado Ríe payaso con tu corazón Payaso con tu corazón sangrando, ríe payaso que tu risa es llanto amargo, ríe payaso porque estás enamorado. Te miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podría perder. No me di mis pasos y caí en tus brazos, tu cara de niña me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amor es nunca de ganar. Porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verde y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amor es nunca de ganar. Porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Tropecé de, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amores nunca de ganar. Porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Gracias por ver el video Grita tus ojos de mí, deja de mirarme así Sabes que no puede ser, el jugar así con él Sabes que su amigo soy, no lo quiero traicionar Que me gusta, sabes bien, déjate de provocar No lo pongas más difícil de lo que estás siendo ya Porque te amo, te amo, te amo Y es que me amas, me quieres mujer Y es que te amo, te amo, te amo Porque te adoro y te quiero mujer Tú debes hablar con él, y contarle la verdad Que no quieres ser infiel, y no quieres engañar Sabes que su amigo soy, no lo quiero traicionar Que me gusta, sabes bien, déjate de provocar Que tu amor se va con otro, cuando le haces el amor Porque te amo, te amo, te amo Es que me amas, me amas también Porque te amo, te amo, te amo Y es que te amo, te amo, te amo Porque te amo, te amo, te amo Y es que te adoro y te quiero mujer Porque me amas, me amas, me amas Y es que te amo, te amo, te amo, te amo Y es que te amo, te amo, te amo, te amo Y es que te amo, te amo, te amo, te amo Y es que te amo, te amo, te amo, te amo Y es que te amo, te amo, te amo, te amo Y es que te amo, te amo, te amo, te amo Y es que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo manos que tienen tus labios cuando sales del agua y te quedas soñando cerca de mí, cerca de mí. Contigo los días caminan deprisa, yo soy como brisa de sal y de arena, te vas por el agua y te sigo mirando, me quedo en la playa ya con el sol que me quema. Después cuando vuelves, en la arena te duermes, me acerco a tu lado, estrecho en mis brazos y noto en tus besos, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Sapore di sale, sapore di mare, que sabe su amargo, a cosa perdida, a cosa lejana, este mar y esta playa, donde el mundo es distinto, distinto de aquí. Contigo los días caminan deprisa, yo soy como brisa de sal y de arena, te vas por el agua y te sigo mirando, y me quedo en la playa, después cuando vuelves, en la arena te duermes, me acerco a tu lado, estrecho en mis brazos, y noto en tus besos, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Natalia, en la distancia, en la distancia, tu recuerdo, Viva en mi, yo que fui, tu amor del alma, y a tu vida, tanto di, que será de ti, donde estás que ya, a mi atardecer, ya no has vuelto más, quien te cuidarás, quien te cuidarás, vivirá por ti, quien te espera, Natalia, Natalia, para mí, ayer mi calma, hoy cansado, de vivir, de vivir, sin la esperanza, de que vuelvas, junto a mí, que será de ti, donde estás, que ya, el amanecer, no oye tú cantar, que será de ti, no te importa ya, que yo sufra así, Natalia. ¿Quién te cuidarás, vivirá por ti, quién te esperará, Natalia, Natalia, que será de ti, quién te esperará, Natalia, que será de ti, no te importa ya, que yo sufra así, Natalia, 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 Natalia. Natalia, 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 Natalia motivo para no creer en mi sinceridad. Esos celos que tú sientes son por culpa de las gentes que no quieren más que vernos fracasar. Tú le sigues la corriente a esa gente que te miente y aunque yo sea inocente te da igual. De tu amor me das las flores, de tus celos los temores y el demonio de los celos puede más. Y es que tú, solamente tú, nadie más que tú es culpable de este infierno. Tú, tus celos y tú, nadie más que tú me condena al fuego eterno. Tú, solamente tú, nadie más que tú. Y lo cierto es que te quiero, pero si he de ser sincero, nuestra vida es una vida no la puedo soportar. ¿Cómo puedo estar contigo si me has hecho tu enemigo y me amas y me odias por igual? Tú pretendes que te quiera en esa extraña manera y me impones una fórmula de amor. De tu amor me das las flores, de tus celos los temores y el demonio de los celos pueden más. Y es que tú, solamente tú, nadie más que tú es culpable de este infierno. Y yo, ¿qué puedo hacer yo si tú crees que yo solo yo te estoy mintiendo? Y tú, solamente tú, nadie más que tú es culpable de este infierno. Tú, tus celos y tú, nadie más que tú, nadie más que tú me condena al fuego eterno. Tú, solamente tú, nadie más que tú es culpable de este infierno. Y yo, ¿qué puedo hacer yo si tú crees que yo solo yo te estoy mintiendo? Porque de hoy en adelante ya no dudes un instante. De mi amor limpio y sereno, de mi entrega tan sincera, conseguir estar contigo todo lo que el cuerpo aguante. Que tú, nadie más que tú, nadie más que tú me condena al fuego eterno. Que tú seas lo profundo de mis sueños. Aprender así a tu lado, a no envejecer soñando. Tu cuerpo será guitarra y mi sueño en el descanso. Buscar el momento exacto cuando es justo y conveniente, no perder tiempo con odios, saber dar el culto justo. Al amor y sus secretos descubrir, amar, amando. Que mis noches amanezcan junto a ti. Sostenerte con mis brazos y que sepas que te quiero tropezar con gran cuidado para mantenernos firmes. Al amor y sus secretos descubrir, amar, amando. Que mis noches, amar, amando. Que mis noches amanezcan junto a ti. Sostenerte con mis brazos y vestirte beso a beso. Tropezar con gran cuidado para mantenernos firmes. Tres en el estado de la ciudad, amar, amando. Tres en el estado de la ciudad. Tres en el estado de la ciudad. Como que te quiero tropezar con gran cuidado para perché te quiero tropezar con gran cuidado. No, 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 no No, 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 no Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo de haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo de haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va De verdad Everywhere, everywhere, we can hear that music play We can hear where love is there Every day and everywhere Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo de haber nacido para cantar Me va, me va, me va De verdad Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va, me va si es natural Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo de haber nacido para cantar Me va el amor, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, voy a ir allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el caldo Me va el color, me va el color Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va Solamente por ella y por ella se le una parte del tiempo y un poco de su ayer y fue solo por ella todo lo que soñé ella me dio su vida, yo mi amor le entregué y si ella hoy me escucha, mis palabras serán ecos de aquellas noches que nunca volverán ella y yo compartimos nuestro hoy, nuestro hoy ella vive mi vida, ella no me olvidé tú y yo lo quisimos y en más lo iba a querer yo eres mi camino, nunca te volví a ver solamente por ella y por ella seré una parte del tiempo y un poco de su ayer y quizás esta noche cuando escuchen mi voz su amor va conmigo y con ella yo voy conmigo y conmigo y conmigo y conmigo Dime qué es lo que pasa, piensa que estoy contigo siempre con evasivas, nunca comprendo nada siempre con evasivas, nunca comprendo nada por el tiempo que te di, por los sueños y promesas que quedaron sin cumplir riza o llanto para mí, las mentiras para ti cuando ve que Dios te ayude el amor fue un juego así Dicen las malas lenguas, dicen que no me amas dicen que tienes amor a mis espaldas riza o llanto para mí, por el tiempo que te di por los sueños y promesas que quedaron sin cumplir por los sueños y promesas que quedaron sin cumplir riza o llanto para mí, por los sueños y promesas que quedaron sin cumplir riza o llanto para mí, las mentiras para ti anda ve que Dios te ayude, el amor fue un juego así riza o llanto para mí, por el tiempo que te di riza o llanto para mí, por los sueños y promesas que quedaron sin cumplir riza o llanto para mí, las mentiras para ti anda ve que Dios te ayude, el amor fue un juego así riza o llanto para mí, las mentiras para ti de tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos de sueños De tanto gritar a mis canciones al viento Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Sin vos, en la noche de agonía Sin vos, sin su presencia, miña gana estaña Vacía Y es porque yo te deseo Porque yo te quiero Que yo me desespero En cada noche que yo durmo Sin vos, sin vos Sin vos, sin su barco a deriva Porque vos es toda miña vida Es sopro de amor Que no vivo ¿Dónde estarán Que llamarán la vida? Así En cada noche Procurem Que yo voy a en tantas ruas Y tantas ruas Me eche buscando a su amor ¿Dónde? ¿Dónde estarás? Que llamarán la vida Así Así Sin vos, sin vos, sin vos, sin vos ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? En cada noche En cada noche Que vivimos San José San José San José A tu lado La mentira es mi verdad A tu lado A tu lado Compañera Seguiré Porque sabes Del amor Que estoy sintiendo Porque sabes Si me quieres Comprender Mi garganta Está cansada De cantar Pero así Aprendí A vivir Cada mañana Y tú Tienes la energía Necesaria Que alimenta Y da sentido A mi vivir Y es que sufro Por amar Y estar queriendo Y es que quiero Quiero del amor Que estoy sufriendo Si algún día Me dejaras No te culpo Me das mucho más De lo que yo esperaba Y es que sufro Por amar Y estar queriendo Y es que quiero Del amor Que estoy sufriendo Tú serás El equilibrio Que me falta Tú serás Eso de mí Que yo no tengo Y mis versos Son para reconocerte Que no quedes En las sombras Ni en el lecho Porque sabes Porque sabes Que sin ti Ya no soy nada Solo sé cantar así Porque te quiero Y es que sufro Por amar Y estar queriendo Y es que quiero Del amor Que estoy sufriendo Tú serás Si algún día Me dejaras Y no te culpo Me das mucho más De lo que yo esperaba Y es que sufro Por amar Y estar queriendo Y es que quiero Del amor Que estoy sufriendo Tú serás El equilibrio Que me falta Tú serás Tú serás Aunque no quieras Ser mi amada Y es que sufro Por amar Y estar queriendo Y es que quiero Del amor Que estoy sufriendo Tú serás El equilibrio Que me falta Tú serás Aunque no quieras Ser mi amada Música 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 Audiojungle 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 Uriah Chancurá Uriah Chancurá Uriah Chancurá Uriah Chancurá Uriah Chancurá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.